Con lágrimas, con lucha, con problemas, pero hay recompensa allá en el cielo Ánimo mi hermano, aleluya Los que con lágrimas sembraron Con regocijos secarán Donde sus lágrimas regarán Y hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Allí donde estés en esta hora Reciba la salvación y reciba el consuelo de Dios Que él está a tu lado mi hermano Oh, tu trabajo no ha sido en vano Orilla tu nombre Trayendo al hombro sus labios En su garganta una canción Oh, no se perdieron la semilla Andando irán, llorando irán, llorando irán Pero feliz Pero feliz es volverán Solo abre tu corazón Reciba la bendición Reciba la bendición Reciba la bendición que el Señor te quiere dar Alábelo con todo el alma Cándale a Dios Cándale a Dios Como a Él se lo merece Oye